Te he estado esperando todo el tiempo, pero es que tú no sabías lo que yo siento Ya no aguanto este dolor de pecho, que me hace sentir la ausencia de tus besos Cuanto diera por tenerte junto a mi, darte un abrazo, que compense todo el tiempo, que perdimos sin amarnos Quiero que comprendas que estoy temblando de emoción, y dejaré una huella eterna en esta historia de pasión Como lo hizo Romeo y Julieta, moriremos si es necesario por amor Te he estado esperando todo el tiempo, pero es que tú no sabías lo que yo siento Falta poco tiempo para vernos, pero para mí un minuto se hace eterno Se realizaron todos mis sueños, hay en la mujer que busqué por tanto tiempo Si me toca convencer al mundo que este amor es puro, pediré a Dios la constancia Y yo mismo iré a buscarla, porque sé que nadie podrá sacarnos de este mundo A donde estamos tú y yo juntos, agarraditos de la mano Porque voy a pasar el resto de mis años, con la mujer que Dios me dio Te he estado esperando todo el tiempo, pero es que tú no sabías lo que yo siento Ya no aguanto este dolor de pecho, que me hace sentir la ausencia de tus besos Te he estado esperando todo el tiempo, pero es que tú no sabías lo que yo siento Ya no aguanto este dolor de pecho, que me hace sentir la ausencia de tus besos No aguanto este dolor de pecho, que me hace sentir la ausencia de tus besos Si te he estado esperando todo el tiempo, cuando te he estado esperando todo el tiempo Te he estado esperando todo el tiempo, pero es que tú no sabías lo que yo estás